Bueno gente como saben se viene una nueva skin especial Entonces aquí en la región de Taiwán está ya lista Como podrán ver esta es la nueva skin que se viene La verdad esta skin no me gusta la morada Pero la evolución esa si me gusta Porque no sé, se mira como que es un Saiyajin Se lo vamos a mostrar aquí Como podrán ver va a tener emote de dúo Y lo que me gusta también es que va a tener animaciones O sea cuando salte ventanas El cambio de apariencia, ese cambio de apariencia está original Miren, este me gusta No se le mire la cara señores Va a tener la animación de llegada Que esta es la que pues cuando tú llegas a tu equipo O cuando alguien entra a tu lobby A tu perfil ahí la vas a poder ver Esta es la animación que les digo de usar botiquín Se ve buena La de salida La de salida, la de caída perdón Aquí no se mira muy bien las letras Y esta es la de salto Eh, parece como que es el hombre araña Miren como queda parado en el aire Está buenísima Y el color, va a poder cambiar de color también Ok, perfecto Algo que pasa aquí en esta región Es de que Mire, por ejemplo aquí ya está listo también El este, el nuevo personaje Pero no sé por qué no me deja equiparlo Fíjense, intenté equiparlo Pero no me deja Según que dice que lo tengo que comprar Pero pues no, no, no sale todavía Pero pues ni modo A ver cuando salga si lo vamos a poder probar Pero miren, aquí en lo que es royal Quiero ver Donde está Miren, le vamos a dar un giro A esta A ver si nos toca Mire, vamos a eliminar Esta No, esta y esta Eliminar, confirmar Le vamos a dar dos giros Miren lo que nos va a tocar Se viene, señores Se viene Uy, casi nos iba a tocar la primera Abrir Y el último giro Que aquí se va a venir La pared del gato Miren La pared del gatito se viene Si lo pido me lo dan Si lo pido me lo dan Ok, hay alguna otra ruleta por acá Mire, vamos a ir al aquí ¿Por qué no? Ahorita le damos de suerte Miren, con nueve diamantes me va a dar Miren, con nueve diamantes Ve Me va a dar la La scar La scar Saben, por eso no me va a tocar Porque dije la scar Y es la Es la AK Así que le vamos a dar Me alcanza No, no me alcanza Lastimosamente Para un giro más Y creo que eso sería todo Por hoy, gente Esperemos que Que no salga tan cara Esta skin aquí En la La región de nosotros Gracias por ver Y les mando un besito Ahí Donde no les pegue el sol, gente Gracias por ver